Queremos saber en qué condiciones se encuentra el camino. ¿Cómo le va Osvaldo? Hola Daniela, buen día, un placer en saludarla. Bueno, les comento que en este momento, desde anoche a las 0.30, se rehabilitó en la zona de Quebrada Seca, donde se produjo esta luz de barro, lodo, agua. La gente de Vialidad Nacional trabajó, eso fue 20 a 30 horas, y de a las 0.30 se rehabilitó. En este momento se encuentra totalmente normalizada la zona del sistema integrado Cristo Redentor, que está habilitado a 24 horas, y para recordar, esta tarde desde el mediodía, y hasta las 19 aparentemente, más o menos en ese horario, se esperan otra vez lluvias en la zona de Quebrada solamente. Bueno, a tener en cuenta, porque esta luz se registró a raíz de las lluvias que habían caído durante la noche en alta montaña. Sí, exactamente, una fuerte tormenta hizo que en la zona del Valle de Pallata, bueno, produjera esta luz, así que bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, y se resolvió dentro de un tiempo prudente. Esperemos que esta tarde, según los pronósticos, que en esa zona hay posibilidades de lluvias, bueno, que no sea complicado. Paso Internacional, entonces, habilitado para todo tipo de vehículos, horario de verano, por lo tanto está habilitado a las 24 horas, ¿qué pasa con el paso Peguenche y con el Vergara, Osvaldo? Bueno, Peguenche de 8 a 19 habilita hoy, Vergara continúa cerrado, debido a la actividad volcánica del Peteroa, que está estable, pero se encuentra cerrado en el día de hoy, calculamos que en los próximos días, si se mantiene la situación, ya se va a producir la habilitación del mismo. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias, un saludo grande de todo el equipo de Noticiero 9, para usted y la gente de Gendarmería, usted un excelente colaborador con el que contamos todo el año, así que se le agradece y que la pase lindo. Gracias, igualmente para ustedes, felicidades. Hasta luego.